Esta tabla Mija, 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 en serio Bájale a los pinches tacos Siempre que estoy jugando ahí estás Trae, trae, trae No mames, mija No mames, mija El logo respira Y se escucha así como un toro Llega y respira No mames, bien Que gordura, que no te deje respirar, mija Ay, no es cierto Tengo problemas nasales, sí Cáetelo Estomacales de todo lo que te tragas Mames Hablando sobre la gordura Además cállate así y cala Ustedes tienen nada que comentar acerca de mi gordura Porque ustedes están como en tripe de gordos Déjame hablar No, no mames, estás loca Yo no estoy gordo Yo no estoy gordo No estoy gordo Sí, ahí está tu foto No estás gordo, estás obeso Estás pasando de baja A ver, a ver, a ver Con el Pedro y tienes obesidad No compares No, no Tú sí estás obesa No Ay, gordito Ay, gordito No, tú estás pasado de baja Está lleno de mierda No, wea Es que me he cagado en un mes Yo no estoy gordo No manches, me dio muchísimo asco ¿Por qué dicen así? Ay, bacala Yo tengo... Ay, pero que es normal, ¿no? Yo estoy lleno de mierda Ser gordo, ¿no? Ay, baboso Ay, Bianca, ya en serio Cállate lo cico Que tú y yo sabemos Que estás bien pinche gorda Ay, tú no, pinche flaco Ah, Taro Sí, yo también No, estás loca Eso no es obeso Tú estás obeso Cállate Señor Brian El Brian Saluden Que chingas o madre Brian, ¿qué me hablas? Su internet del Oxxo no lo deja hablar No entró, no está aquí Del Oxxo Sí, ahí está en la party No, yo no lo veo Está en party, pero... Ahí está Sí se metió party Oh, sí No, pincha stick está Elastic sí está ahí Pinche gord Estoy pinche guapo A la pega Es el líder Es el líder de la obesidad Después de Disturbe aquí Y de las mujeres eres tú ¿Cómo, cómo? Sí, güey La Bianca Se la paso tragando día y noche ¿Cómo no? La Bianca No es cierto Ay, Dios, que no como Sí, es cierto Y luego... ¿Y sabes por qué? Ay ¿Sabes por qué? Siempre estoy comiendo Cállate los cicos Que estoy hablando Cállate que estoy hablando ¿Sabes por qué? A mí no me calles Cállate tú Cállate Ay Te calles tú Espera Ya Que me desespera Ya cuí, tío ¿Sacaron a este? ¿O se fue? Se fue Ay Si yo, o sea Si yo como Cuando estoy jugando Es porque en el día No como No me da tiempo Por eso siempre estoy comiendo Cuando estoy jugando Ya hay man de que ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te mola? Yo estoy comiendo Ay, piénsalo ahora No sé qué Ay, bien ocupada No como en la tarde No como No es cierto No es cierto Bueno, pues Bueno, tenemos un flaco Y un gordo No, tenemos un flaco Que es afro Y dos gordos Elastic Y la Bianca Ahora la Kendi ¿La Kendi está gorda? Te iba a decir algo Yo no la he visto Ay, yo no la he visto Cállate Yo iba a decir algo Yo iba a decir algo A ver que Tú no sabes lo que yo iba a decir A ver, dilo, dilo ¿Cómo verga? No, dilo, dilo 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 Ya, dilo Que no, yo estoy jugando Dígame en paz Ya sabemos que no eres nadie Pero ya, dilo Ay Bien jugado Oye que te carga, pinche vieja Aguanta, desle Ay, creo que no Bueno, la quiero bolas Bueno, no te Obvio no Obvio no Estás bien pinche gorda No te aguanto No te aguanto Solo Ay, no te aguanto Dilo ¿La Kero bolas Está gorda? Ay, no te aguanto Dilo Está obvio Yo estoy Ay, baboso Nada, Kero bolas No está gorda Ay, vas a decir que sí Vas a decir que sí Bueno, sí Poquillito ¿La Jéssica? No Para mí que la Bianca Lo está sacando No, yo no sé nada ¿A poco soy hijo de party? No ¿La Jéssica está gorda? Según yo era de disturbia No Oh, sí, soy yo Jéssica Jéssica Es muy buena persona Me cae muy bien Oh Vuelvemos a sacar Pinche gorda Ella Y te borra de mis amigos Hace ejercicio Yo no voy al gimnasio Pero Yo nada más juego Halo Pero nada más vas a ver los bultos Y a los vatos Y me duermo Los bultos Pero bueno O sea Como quiere Ella va al gimnasio Y Muchos no vamos Sí, querido Pero eso aquí no funciona Yo hago bastantes cosas Y al parecer soy gorda Y estás gorda Pues sí Sí Cáetelo Así como que te voy a volver a sacar Hay veces que no puedes Te borro de mis amigos Ya Ya Es que no estoy gorda Yo no sé por qué dicen que estoy gorda Ni siquiera no me dicen Es que lo importante Se lleva en el corazón Sí Qué importante Está gorda Mi mamá dice que no estoy gorda Bueno, el atosqui Mi mami me dice No, está flaco Leo Life Leo Life está flaco Está lleno de goces Algún día me van a ver Y van a decir Ah, mira, la Bianca no está gorda Era puro chorón Me la refino Voy a decir Van a decir Lo bien que está bien bueno Bueno, el Maki No, vale Maki no está gordo No Maki no está gordo El papayito Ese güey Es puto Sí, sí Es layer Ese güey El layer no está gordo El Beams El layer no está gordo Tampoco El West El West está bien pinche gordo Ese güey sí West está llenito Sí De amar West está gordo De amar Por Bianchis Yo no soy Bianchis Yo no sé Y la Erika La Erika yo no la conozco Yo tampoco la topo La Erika sí está medio choncha No Pero se le ve su carita Delgadita Sí, se le ve en la cara Que está medio choncha Delgadita choncha No mames Choncha es llenita ¿Y gorda? Ah, mira No, está delgada A mí se me ve A mí se me ve Bianca Lo gorda No, tú porque Estás cachetona Pero a ella se le ve en la cara Y a mí se me ve Y a mí Yo estoy cachetón No, pero un tiro Cállate No digas mi apodo No, a ver Vamos a hablar sobre De lo que estábamos hablando la otra vez ¿Qué es eso?